Amigas, ¿cómo están? Otra vez aquí Verónica saludándoles, espero que estén bien. Muchísimas gracias por estar, solamente el hecho de haber puesto el video para ver. Muchísimas gracias. Les traigo otro tutorial el día de hoy, pero yo no sé qué fue lo que pasó. Yo estaba haciendo el tutorial, pero se me borró. Lamentablemente no puedo indicarles todo el procedimiento, pero yo les voy a explicar. Estoy haciendo las botellas, otra botella decorada, miren, así. Espero que puedan ver bien. Esto es más o menos como una iglesia, si se pueden ver. Tiene sobresalida la iglesia. Tiene unas casitas aquí debajo. Aquí. Aquí también tiene otra casita. Aquí está el techo. Esto lo vamos a pintar ahora. La palmera. Y la otra palmera acá. Yo utilicé un molde para sacar el de la iglesia. Le hice un... Yo miré una foto. Y le saqué el molde para más o menos mirar. ¿Sí? Entonces, para... Yo utilicé también la masa de cartón de huevo para hacer este tipo de trabajo. También utilicé... Se acuerdan de la gaza, la gaza de gueso. También utilicé para hacer, para forrar la palmera. Porque, miren, quedó de una textura muy diferente. Que si le hubiese dejado solo la masa de cartón de huevo. Eso tiene una textura diferente. La iglesia también... Todo esto es con... Las partes estas de aquí. Menos esto. Esta parte de aquí es también con... Con gaza de gueso. También lo puse. Y toda la... La botella. Antes de... Antes de yo ir poniéndole los dibujos. Yo simplemente le pinté... Con... Con la mezcla de gueso. Que yo les dije que... Es dos cucharadas de harina de gueso. O de la masa de gueso. Con una de glue. Y una de agua. Esto se hace bien espeso. Y yo lo fui pintando. Toda la botella. Toda la botella. ¿Sí? Eso. Y... Los colores. Bueno, es opcional de ustedes. Yo lo puse más o menos... Aquí un celeste con un azul. Aquí le puse un amarillo con un café. Por las ventanitas de negro. Ya más o menos ustedes se van dando cuenta. Ahora voy a terminar. Vamos a continuar pintando el resto de la botella. ¿Sí? Continuamos. Bueno, yo voy a pintar estas partecitas de la iglesia. Que pertenece a este de aquí. Y para eso yo lo voy a hacer de un color blanco. ¡Gracias! 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 Ahora, en esta parte de aquí del techo también, que está aquí, si podemos fijarnos en esto de aquí, el techo por lo general, el techo tiene, cuando es de teja, es café y a veces es anaranjado y a veces tiene diferentes colores, ¿verdad? Pero yo le voy a dar una base, primero de café, como el mismo color que puse acá. Gracias. 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 Vale como diferente, verdad, de la textura. Yo voy a regresar con esto terminado. Bueno, ya he terminado en esta parte de aquí. Ya le pinté los techos de la otra casa del mismo color que puse aquí. Ahora voy a darle una tonalidad de anaranjado a una que otra teja que está aquí. Ojalá, espere. Así. Miren, más o menos así. Que me vaya quedando de una diferente manera la teja. Y también voy a darle como un envejecido en amarillo. A ver cómo nos queda. Esa es la tonalidad que yo quiero que me quede en mi teja. Más o menos así. En esta otra también. Sí. Más imágenes. Gracias. Es importante que nosotros sepamos que nuestro pincel es como nuestras manos, sin miedo y si no nos sale a la manera como queremos, simplemente le vamos dando o vamos difuminando y de seguro que nos va a quedar bonito. Miren, de esta manera, no sé si se pueden ver bien, ahora voy a hacer estos de acá y yo regreso con este terminado. Ahora ya que terminé de darle la parte del techo de tres tipos de colores, ahora yo lo que le voy a dar es más o menos la sombra que tiene en los techos. Yo no le lavo mucho el pincel, en realidad me gusta que queden las tonalidades de los otros colores y yo lo que fui haciendo es dándole un poco de como brochazos nada más de los filos, no mucho más o menos así. Más o menos así de esta manera. Y así hacemos toda la parte de acá. Especialmente en las partes de aquí de las uniones de la masa con la figura continua. De esta manera. No sé si puedan ver bien. Sí. Y así mismo hacemos esta parte de acá. Y descargamos un poco el pincel. Y especialmente en estas partes de aquí. Todo esto acá. ¿Se pueden ver? Ya. Y aquí igualmente vamos a darle más o menos una forma. Así no nos salga exacto. Pero la idea es ir haciendo más o menos así. Y eso es todo. ¿Se pueden ver bien? Yo tengo que dar la vuelta a la pieza para poder hacerla bien porque para mí es difícil. Yo regreso con el resto. Bueno, yo ya he ido un poco adelantando el trabajo. Aquí le puse más como una pintura blanca, como una especie de una cruz. ¿Sí? Ahora yo lo que le voy a dar es la claridad a la teja. Ahora, como yo con la pintura blanca un poco descargada, en pincel seco yo no lo he mojado. Simplemente yo lo voy a descargar y lo voy a darle la claridad de la teja. No tiene que ser todas, apenas unas que otras. Ahora voy a hacer esta de acá. Si pueden ver, espero que sí. No en todas las partes, una que otra. Cuando vamos a poner el barniz, esto queda muy hermoso. Miren. Así más o menos. ¿Sí? Tengo un invitado aquí que está. No quiere que lo vean. No sé si lo puedan lograr ver. Ahí está. Él le gusta ver mis trabajos. Bueno. Lo que vamos a hacer siguiente es a pintar las palmeras. Y eso como yo lo hago, simplemente con nuestro color café y nuestro color verde, ¿verdad? Yo lo voy a coger de esta manera, en color café, pero también quiero coger un color medio verdoso. Y también otro color verde más claro. O sea que son dos colores, tres colores, un verde, un verde claro, un verde oscuro y un café claro. Un café oscuro, perdón. Lo primero que yo voy a hacer es pintar la parte de mi tallo, que sería este de aquí. Le voy a poner verde porque después le voy a dar otra tonalidad por encima. De esta manera. Si nos salimos para la botella, no importa porque igual después vamos a pintar toda la botella. Asegurándonos, como les dije antes, que todos los poros de la gasa queden impregnados de color. Y así más o menos. Y vamos a esperar que este se seque. Mientras tanto yo voy a avanzar con la siguiente. Bueno, yo ya se secó esto de aquí, el tallito o el tronco de mi palmera. Mira, yo lo que voy a hacer es, espero que puedan ver bien, simplemente con un color, un café de este, más o menos de este color. Yo voy a ponerle encima de la palmera mía. Como yo les dije, sin limpiar el pincel, si estamos haciendo de otro color, simplemente le descargamos en el papel y le... El truco es, como ya sabrán muchas amiguitas, pintar y antes que se seque. Gracias. 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 blanco, yo voy a terminar de hacer este de aquí, yo regreso